Y aquí llegando de Horseshoe, oh my gosh, bien acalorada, duro como 25 minutos en subir, eso se dura en subir y bajar de 20 a 25 minutos, así es de que vamos a echarnos un baño y vamos a cambiar de recámara porque nos dieron una recámara más chica de la que habíamos pedido, así es de que miren como ando toda ya solada, así es de que vamos a bañarnos y vamos a comer, así es de que vamos a ver qué tal está la nueva recámara. Listo, vámonos al nuevo cuarto, a ver qué tal está. A ver, aquí vamos a ver el nuevo cuarto, ok, a ver, vamos a ver, no, pues bueno, esto es la diferencia, aquí miren, que este tiene su, quítense los tenis, que este tiene el mueble, así es de que esta es la diferencia de este cuarto, lo esperaba más grande, pero está bien, así es de que aquí está limpio, llegamos de horseshoe y vamos a bañarnos para irnos a comer, así es de que, así es como luce este cuarto, ok. Aquí les dejo esta vista del hotel, era pequeño el hotel, pero bien cómodo, nada más eran dos pisos, pero se me hizo súper cómodo el hotel, así es de que, así Lucía, les dejo ahí para que vean un poquito de cómo estaba la primer planta. Vámonos a comer al restaurante El Tapatío, vamos a ver si lo encontramos, y pues aquí una vista de cómo es más o menos aquí, este pueblito en Pech, está muy solo, como pueden ver, no hay mucho movimiento, pero la vista es muy bonita, miren nada más. Así es de que esto es lo bonito de aquí. Les quiero platicar que Pech es un pueblo pequeño, está en, progresando pues, y este, por lo que supimos, este es un buen lugar para hacer negocio. Así es de que si tú tienes en mente, quieres hacer un negocio, quieres establecerte en un buen negocio, lo más recomendable ahorita en Pech es un restaurante, algo de la comida, porque es muy visitado este lugar y no hay mucho negocio. Así es de que si tienes en mente, quieres hacer un negocio, pues yo te aconsejo que te muevas a Pech, Arizona. Eso fue lo que nos dijeron las personas del restaurante donde fuimos a comer. Así es de que les dejo este comentario por si les ayuda en algo. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues se ve este bonito, no se ven muchos edificios, porque pues el pueblo es pequeño, está muy claro todo, muy despejado. La verdad, la verdad es un lugar muy bonito para moverse a vivir. Los precios en las casas son baratos, en terrenos, es muy económico. Así es de que si tienes pensado moverte o te gustaría moverte a un lugar tranquilo y pues con bonita vista, pues qué mejor Pech, de verdad a mí me súper encantó. Y pues es barato, no es nada caro y pues conviene un cambio de aires. Así es de que vamos a comer al restaurante Tapatío. Aquí estamos en el restaurante Tapatío, así es de que vamos a ver qué tal está aquí. Miren, como pueden ver, este es un auténtico restaurante mexicano. Miren sus mesas, sus asientos súper bonitos. Ahora sí que bien al estilo Jalisco. Así es de que a mí me encantan estos tipos de restaurantes porque pues ahí demuestran la cultura, como es la cultura mexicana y todo muy bonito, las mesas a mí me encantan y las sillas que tienen estos tipos de restaurantes auténticos mexicanos. Aquí tenemos mariscos, vamos a ver qué tienen. Aquí una mojarra, ay qué rico se ve el plato. Aquí tenemos siete mares, ay qué sabroso. Aquí tenemos mariscada la diabla. Esta suena rica pero no quiero picoso. Camarones, salmón y ajo. Aquí tenemos siete mares, tenemos más este molcajete, tenemos fajitas. Algo acá se ve un rico, ve qué es. Es porkchill, ok. Tenemos los postres, bebidas. Y pues vamos a ver qué más acerca del tapaquillo. Ahí está la plaza de Guadalajara. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Tarán! Ahí están todas las bebidas, los tequilas que usan y salen. Miren, aquí está el bar. ¡Wow! Una margarita. Ahí está otra. ¡Wow! ¡Bien! Miren qué ricura. De casualidad estará por aquí la Babymaker. No sé si por aquí aparezca la Babymaker. Creo que no. Bueno, esto es. ¡Wow! Miren, como pueden ver aquí, pues las sillas con tequila y con los agaves, las trajineras de México, los mariachis, los bailes, ahí en las mesas, todo. Miren, ahí está hasta pues ahora sí que la muerte, la celebración del Día de los Muertos. Todo muy bonito, luce muy bonito. A mí me gustó mucho el restaurante. Miren, ahí está la Catrina. Así es de que bien representada la cultura mexicana en este restaurante. Y pues ahí está el caballo. Miren qué bonito el caballo con, ahora sí que con su charra por ahí paseándose. Y lila ahí asustada. Me gustó, me gustó este lugar. Espero y disfruten. Miren qué bonito este. Todo, todo luce muy bonito. Y pues aquí no hay más que los mariachis. Miren nada más. ¡Sí, señor! Ay, me encantó esta meta. ¡Ay, no! ¡Eso es todo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Ya me espanté esto, eh! ¡Ah, ándele! ¡No, hombre! ¡Más me va a dar, sí! ¡Ándele, pues! Ahí está, guau. ¡Cómo es! ¡Hace no toda hambre, Bessa! ¡Que se cocine! Esta es carne asada y más. ¡Wow! Y pues como pudieron ver, pues los platillos muy sabrosos. y la verdad los precios muy accesibles, no era caro, así es de que valió la pena ir a comer, comimos muy a gusto y de hecho regresamos otro día ahí a ese restaurante, así es de que pues muy bonito y nos trataron súper bien ese señor como lo vieron ahí, nos trató muy muy bien, hasta nos dio su número de teléfono y pues de verdad es muy bonito encontrar personas así de amables y pues un trato súper súper bien así es de que pues ahí les dejo para que sigan disfrutando este vídeo y y y como les comenté anteriormente si quieres invertir en algún lugar en Estados Unidos si no sabes dónde hacer una inversión te recomiendo Page, este lugar va a crecer vale la pena Page Arizona para invertir y si quieres poner un negocio vete a Page muy bonito el lugar, así es de que para los que quieren comenzar una nueva vida Page es una buena opción gracias, si te gusta este vídeo no se te olvide dejar el like muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han estado viendo estos vídeos se los agradezco mucho que Dios me los bendiga, cuídense mucho y pues ahí estamos al pendiente gracias, disfruten esta maravillosa vista de el sol miren que hermoso se veía y chau y y chau y y y y y y y y y Gracias por ver el video.